Eres muy inteligente. Mamá, ¿puedes verme? Sí. Usted me llamó y aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Usted es Yip Man? El mejor luchador de China. Interesante. Bien, negociemos. Parece que su Wing Chun es el más rápido. Tan rápido que eso parece invencible. Veamos de quién son los puños más rápidos. ¿Los suyos o los míos? Tres minutos. Si resiste, se va. Lo dejaré ir tranquilo. Lo que hay que hacer. No se vas a hacer ahora. No se vas a hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!